Otra información, esta vez nos desplazamos a la ciudad de Itá, siempre en el departamento central, porque una persona resultó herida con arma blanca, estoy hablando de herida de gravedad, porque recibió una estocada a la altura del pecho, prácticamente tocándole el corazón. Estoy hablando de la víctima Gerbacio Zarate Sosa, de 47 años de edad. El supuesto autor que está detenido, que estamos observando en imágenes, es Pedro Ariel Galeano Enciso, de 43 años, y está el cuchillo que utilizó para producir la herida a su cuñado. Estaban desde el mediodía supuestamente ingiriendo bebidas alcohólicas frente a la casa, después hubo una discusión de índole familiar y el dueño de casa. En este caso, Pedro Ariel Galeano Enciso sacó, fue hacia el fondo, trajo un cuchillo y con eso le clavó a su cuñado, que está internado en el Hospital Nacional de Itagua. Fue llevado por bomberos de Itá. Está grave esta persona, porque estamos hablando de un cuchillo medio tipo carnicero, que le llaman los muchachos. Y oí que dice Itramontina, y si no, esos cuchillos grandes, fue el que utilizó esta persona como para producir la herida a su propio cuñado. Nos habla del caso la fiscal Daisy Sánchez. En una ronda de tragos en el asentamiento San Benito, había iniciado una gresca, una discusión entre cuñados, y este le propició una estocada de un arma blanca en el pecho lado izquierdo, bajo el corazón. Él fue auxiliado por los bomberos voluntarios de Itá y fue trasladado al Hospital Nacional. Se encuentra en grave estado de salud, según la información policial. Estaban ellos tomando bebidas de temprana. Ahora, ¿algo más se sabe en el caso? Se sabe que ellos estaban tomando en la vereda de la casa donde viven y empezó una discusión entre los mismos y fue ahí que él mismo le propicia, como le dije, con el arma blanca. El victimario tiene 43 años y la víctima 47 años. Y es un grandecito, ¿eh? Sí, así es. Sí.